¡Muchas gracias! 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 El día en que tú naciste riendo decía tu madre Hay que ver que te parece a un amigo de tu padre Esto que ha pasado aquí consiste en una disputa Donde canta un caballero y responde un hijo Andrés, Andrés, rebásate el motor Que se te sale el agua por el canulador Andrés, Andrés, rebásate el motor Que se te sale el agua por el canulador Ay, que no vien tan oscura Ay, que oscuridad tan grande Ay, que niña tan bonita Dime, nadie era su madre Dime, nadie era su madre Dime, nadie era su madre Ay, que no vien tan oscura Ay, que oscuridad tan grande Andrés, Andrés, rebásate el motor Que se te sale el agua por el canulador Andrés, Andrés, rebásate el motor Que se te sale el agua por el canulador Dime, nadie era su madre Dime, nadie era su madre Y te hagas de ropa Andrés, Andrés, ¿qué pasa del motor? Es el que sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, ¿qué pasa del motor? Es el que sale el agua por el carburador ¿Cuántas veces, madre amada? ¿Cuántas veces, madre amada? Voy sintiendo el padecer Lo que siento es el morirme Y dejarte abandonada Y dejarte abandonada Es mí, que yo te quiero ¿Quién lo sabes? ¿Quién lo sabes? Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de los mis padres ¡A la vuelta! Amigos toda la vida Amigos toda la vida Amigos toda la muerte Y como la muerte es vida Amigos eternamente Amigos eternamente Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de los mis padres Paraguay Árboles de la ribera Árboles de la ribera Árboles de la ribera Árboles de la ribera Sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de los mis padres Árboles de la ribera ¡Cartanero! ¡Cartanero, castanero! ¡Mira bien de tu cartana! Que es amarr, no es de plato Que no le falte se vaca ¡Cartanero, castanero! ¡Pinchana color canero! ¡Cabarilla, por la ribera! Ay, qué linda es tu garta Triqui, 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 tr49 Arrecadañito Que te falta poco TRIQUI 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 TRIQUILLA En el guía de garraga por la pata voy por fuera Ay, conmigo, bien tocado, peso a pierdo en la navega, a los dos, por amor, al cero, caracal, un paseazo, 4 o 5 kilos, papá, chiqui, 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 chiqui. Arre, caballito, que te falta poco, Trinque, 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 trinque. Oye, llega el cárcel, y mañana llega el joven. Y mañana llega el joven. Y pa'l barrio de Vegetta 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 Unos ojos con él los vi en la calabra, y si no son para ti, que se los traje la arena. Que se los traje la arena, que se los traje la arena. Unos ojos con él los vi en la calabra, y si no son para ti, que se los traje la arena. Cuatro patas tiene el gato, y cuatro tiene la nieve, y cuatro tiene la cama donde mi moreno duerme. Donde mi moreno duerme, donde mi moreno duerme, cuatro patas tiene el gato, y cuatro tiene la nieve. Vete a la mar morena, vete a la mar, que no haya agua en el río delante al mar. Yo no me tiro al mar, que grande, que si me ahogo yo, que no hablas tú. En la playa melenada, lo amarraron con corneles, por decirle a una morena, que ojos malitos tiene. En la playa melenada, lo amarraron con corneles, por decirle a la mar, que no hay agua en el río delante al mar. Yo no me tiro al mar, que no hay agua en el río delante al río delante al río delante al río delante al río delante. Yo no me tiro al río delante 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 al r La despedida voy dando La despedida les doy la despedida La despedida voy dando Que bonita despedida nos despedimos Nos despedimos cantando Que bonita despedida nos despedimos Nos despedimos cantando La despedida nos despedimos La despedida nos despedimos La despedida nos despedimos La despedida nos despedimos Yolo